Una empresa, vean aquí, una empresa y los policías llevándose motores con su documento. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es que la gente está trabajando? ¿Vean cómo es que están trabajando? Estamos trabajando, claro. ¿Y por qué? Si tiene documentos. El ciudadano tiene que andar con todos sus documentos. ¿Y dejan que buscan los documentos? ¡Búscalo los documentos! ¡Búscalo! Pero hay diablos que están regalando. Los documentos se ocupan de encima de la motocicleta. Encima de la motocicleta. ¿Pero cuál trabajo? ¿Cuál? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo si tú tienes tus papeles? Los documentos de una motocicleta o un gato, echándola con ellos encima, abajo del punto de un policía a los bares, usted se identifica y le sigue pagando. ¿Entiendes? No digámonos. ¡Sin permiso! Entonces vamos a traer y no se critiquen. Explícame, ¿qué es lo que está pasando? Comando, ¿qué es lo que pasó? Comando, ¿qué es lo que pasó? Diga si algo, Comando, ¿qué fue? Ellos están preparados ahí y nosotros tenemos los papeles cuidados allá arriba y ellos mismos se los llevan. ¿Dónde está el motor? ¿Aquí parado? Ahí parado, yo era la empresa. ¿Y entonces qué le pidieron ellos? ¿No le pidieron nada, nada más se los llevaron? Los papeles y porque ellos no los tenía arriba, después se me los tiene cuidados y ellos se los llevaron. ¿Lo montaron el motor? Lo montaron, lo estrellaron el motor, porque este no hay video. Ok, ok. Pero entonces, ¿qué fue? ¿Le pidieron los documentos? Este chico viene a buscar. Trabaja conmigo y viene a entregarme. Entonces ellos vienen como perro, sin pedidos, como esto y sin nada. Como los animales vienen. Todos los documentos de su motor están todos ahí. Pero ellos estaban estacionados en el motor ahí. Claro que estaban estacionados. Ven, el centro de la turista de los ríos. Ven a ver, para acá ver. Sí, sí. Para que usted vea. Vamos a ver. Vamos para allá a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos para trabajar, vamos trabajando, vea. ¿Llegaste a hora de trabajar? ¿A quién fue? ¿Fue a ti que te lo tuvieron? Sí, le estoy diciendo que le estamos pagando. Teníamos la puerta atrancada, como estaba con el incluente. No, no, no. Me suba lo para arriba. Pero fue a ti que te lo tuvieron? No, vamos a trabajar con él. ¿Ellos estaban estacionados ahí? Los autores estaban estacionados ahí. Ok, se paraban, le pidieron documentos. Como no lo tenían, le dijeron que lo iban a buscar. Todos los documentos están todos aquí. Ok, entonces ellos lo hicieron fue que montamos motores. Montamos motores, lo tiran el camión. Ya tengo el video, yo se lo voy a montar. ¡Gracias!